A más de una semana de que Alexis Vega fue separado del plantel de Chivas por indisciplina, el futuro del jugador aún no es claro, por lo que los rumores han comenzado a surgir y Ricardo Salinas Pliego, dueño de Mazatlán, también mandó señales al respecto. Hace unos días, el delantero reapareció en redes sociales luego de que se suscitó el hecho en la concentración del equipo Tapatío en Toluca, cuando se enfrentaron a los Diablos de Toluca en la Liga MX. Según reportes de distintos medios, tanto el atacante como Cristian Calderón habrían organizado una fiesta y metido mujeres en el Hotel del Rebaño Sagrado, algo a lo que también habría participado el joven Raúl Martínez. Hasta el momento, el futuro de los tres futbolistas es una incógnita, pero Vega ya habría despertado el interés de algunos clubes en caso de no seguir en Chivas. En medio de la situación sobre el futuro no claro de Alexis Vega, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Mazatlán, respondió al supuesto interés que tienen los aficionados de su equipo por ver al delantero de color morado. Por medio de redes sociales, el empresario mostró una imagen del atacante con la playera de los cañoneros, señalando que le han mandado en repetidas ocasiones, en busca posiblemente, de convencerlo para ficharlo. En el mismo post de ex, Salinas Pliego dejó entender que desconoce quién es Alexis Vega y pidió que le contaran el chisme completo. ¿Quién es? ¿O por qué me ha llegado tanto esta imagen? Cuéntame el chisme completo. Publicó el empresario en sus redes sociales, junto al fotomontaje que dice, ya fírmalo tío Richie. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.